Incombustible papi zorro, alimentando a sus cachorros un día más. Alimentando ni más ni menos que a 100.000 zorretes intrépidos, activos y belicosos con antorcha en mano. Señores, muchísimas gracias. 100.000 zorretes legendarios. Si os preguntáis por el especial 100.000 zorretes, de momento no se va a celebrar nada hasta que tengamos la placa. Cuando tenga la placa, igual hay una sorpresita. O igual no. Y no te puedes quejar, porque esto es una fiesta siempre. Señores, esto es una fiesta que nunca acaba. No me podéis pedir un especial muy especial cuando todos los vídeos son una fiesta. Señores, no abusen tampoco. Cachorros, hoy venimos con un top, pero no es un top alegre, es un top siniestro. Como si fuéramos Dross Fitness. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes. 1, 2, 3... Vamos equipo. ¡Activus! Ha entrado, lo doy por válido. A la primera, Ricolino. Bueno señores, hoy hablaremos de 5 culturistas que nos dejaron de manera horrorosa. De manera anticipada, porque en la mayoría de los casos fue una muerte bastante precoz. Y la que no fue precoz fue horrorosa igualmente. De todos es sabido que los culturistas llevan sus cuerpos a límites extremos al más allá, siendo sabedores de que en el mejor de los casos, aunque no ocurra ningún accidente inesperado, su esperanza de vida se va a ver acortada significativamente. La realidad es que en el mejor de los casos, aunque no te ocurra nada, digamos que el sobresfuerzo que han tenido tus órganos durante tanto tiempo, pues afectan la esperanza de vida. La cosa es que ellos son sabedores de dicha situación, pero son cosas que están dispuestos a asumir por conseguir los sueños que anhelan. Y claro, donde hay riesgo, hay desgracias. Y hoy vamos a hablar de 5 de ellas. Nasser El-Sombati. El señor Nasser El-Sombati, el llamado culturista intelectual, la persona que fusionó una gran musculatura con intelecto. Y te preguntarás, ¿por qué es el intelectual? Pues porque llevaba gafas. De todos es sabido que así eres un paleto, pero automáticamente con este pequeño gesto pasas a ser ingeniero de la NASA. La lechita aquí me dijo ella de rodillas y haciendo de secretaria. Sí, 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 son cosas que pasan, sí. Seguimos. Por lo visto, Nasser El-Sombati era intelectual y no por llevar gafas. Dominaba 7 idiomas y estaba licenciado en Historia, Ciencias Políticas y Sociología. Tres. El tío hacía pecho banca y leía papers por igual. Durante su carrera fue escalando posiciones en el Mister Olimpia, el certamen más prestigioso, sin llegar nunca a ganarlo. Y esto desató un poco su ira. Y digamos que era un tío musculoso e inteligente. Y se preparó la de Dios. Completamente desatado, sacó su lado más polémico, llegando a declarar que le ha ganado a alguien que tenía la dilatación abdominal de una embarazada de 6 meses. Con el tiempo, cada vez posicionaba peor en el Mister Olimpia, señalando su disconformidad y diciendo que era una farsa, que solo querían que ganase a alguien que fuera americano. E incluso llegó a señalar que estaba todo tan comprado que sabían quién iba a ser el ganador antes de que empezase la competencia. A los 47 años de edad, el culturista más culto de la historia falleció por insuficiencia cardíaca y fallo renal. Mike fue uno de los culturistas más queridos en los años 90, conocido por tener un trato muy cercano con sus fans y por tener dos grandes bazocas como brazos. Tenía brazos como columnas y dos gemelos que parecían los tronchos estos del kebab que te hace con la rasquetilla esa uy, 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 para darte carne en el kebab. Uy, 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 uy. Pues sus gemelos parecían el troncho ese de carne. Igual. Era muy conocido por desenvolverse muy bien en el show, dando espectáculo, tirando de carisma, que francamente le sobraba. Pero, por lo visto, arrastraba problemas de corazón durante los últimos años. En el 2004 le operaron por tener las arterias obstruidas. En el 2007 le dio un ataque al corazón, del cual sobrevivió. Y, en el 2014, falleció esperando un trasplante de corazón que nunca llegó. Falleciendo así a los 48 años de edad. Con mucha vida por delante. Rich Piana Rich Piana era bastante conocido, bastante popular en las redes sociales. Y era una persona que no dejaba indiferente a nadie. Para bien o para mal, Rich Piana te sorprendía. Conocido por ser muy sincero y hablar sin tapujos y sin ningún tipo de pudor, también era conocido por tener un carácter un poco fuerte, un poco explosivo. Si le cabreabas, zapatilla voladora. ¿Estás listo? 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 Siempre fue de frente, hablando sin ningún tipo de pudor sobre las sustancias e incluso llegando a reconocer que tenía algún tipo de adicción a ellas. Aparte de su faceta competidora, tenía su buen lado empresarial, llegando a sacar su propia marca de suplementación. La cosa es que Rich Piana era bastante querido dentro del mundillo y su muerte enmudeció al culturismo. Por lo visto Rich se estaba cortando el pelo, cosa que no hago yo, y cayó al suelo de manera inesperada. Se llamó al servicio de urgencias y cuando llegaron tuvieron que restaurar el ritmo cardíaco. Lo peor de todo es que por lo visto su cerebro estuvo con falta de oxígeno durante un rato. Después en el hospital estuvo inducido en coma durante dos semanas hasta que finalmente murió. Como toda muerte de culturista genera mucha controversia y esta no fue una excepción. Por lo visto se dijo que la causa de la muerte fue desconocida debido a la cantidad de factores que pudieron influir en ella. También se comenta que no se hizo un examen de toxicología, siendo algo que se pidió encarecidamente. Y si hubieran hecho quizás esto habría sido bastante revelador. Porque por lo visto cuando llegó el servicio de urgencias a atenderlo, digamos que vieron en la casa ciertas sustancias de uso recreativo. Pero bueno. Como principales factores señalaron corazón hipertrofiado, hígado, graso, acumulación de placa en las paredes arteriales, tejido cerebral con falta de suministro de sangre y muchas cosas más. Rich Fianna murió a los 46 años de edad. Dallas fue un culturista conocido por presentar batalla a muy temprana edad. Se subía con gente muchísimo más veterana y él desde temprana edad presentaba batalla en la tarima. Fue un tío con una proyección fugaz. Culturista precoz en todos los sentidos, en cuanto a logros deportivos y, por desgracia, en fallecimiento también. Dallas se hizo pro con 21 años de edad y falleció con 26 años. La autopsia reveló tener varios órganos dañados y sobre todo con un tamaño descomunal. Anómalo. Señalan que su hígado era aproximadamente 3 o 4 veces más grande que el hígado de una persona promedio. La cosa es que tenía una proyección prometedora pero nos abandonó con 26 años. Andreas Munzer Andreas Munzer, culturista popularmente conocido por ser el hombre sin piel, por presentar una definición con un aspecto nunca antes visto. Ni antes ni después. Es un caso bastante peculiar. Su fallecimiento fue bastante precoz, muriendo a los 31 años de edad, pero está en el primer puesto de este top porque digamos que lo suyo fue un suicidio prolongado. Cualquier culturista sabe que está dañando su salud y que posiblemente está acortando su esperanza de vida, pero el caso de este hombre es una forma de suicidarse en unos años. Munzer iba 100% pero todo el año. Digamos que su año se parecía a las últimas semanas de un culturista promedio previas a una competición, pero él lo prolongaba durante un año, a tope. Todo ello para verse siempre especialmente definido y por eso recibió el dudoso honor de ser el hombre sin piel. El diagnóstico oficial de su muerte indicaba un colapso múltiple de varios órganos vitales. Después de su última participación competitiva empezó a señalar dolores estomacales muy fuertes por los cuales fue ingresado. Después de una operación de emergencia para parar varias hemorragias estomacales el señor Munzer no volvió a despertar. La autopsia reveló que el señor Munzer tenía tumores adheridos al hígado pero tumores del tamaño de pelotas de ping-pong. La autopsia también reveló que tenía un corazón aproximadamente el doble de grande que un corazón promedio. El caso de Munzer es muy singular porque una vez se supo su preparación en cuanto a farmacología todo el mundo señalaba que eso era una locura y que él tenía que ser consciente de ello. Por eso he señalado que esto es como un suicidio prolongado porque él lo sabía y sabía que esa traya durante unos años le iba a costar la vida. Yo desconozco la salud mental de este hombre pero señores nadie cumple sus sueños estando muerto salvo que tus sueños sean que hablen de ti cuando estés muerto. Bueno señores, hasta aquí este vídeo hasta aquí este top siniestro digno de Dross Fitness y bueno no te voy a decir que te haya sacado una sonrisa porque son temas tristes o escabrosos pero a lo mejor te ha resultado interesante. Sea como fuere espero que hayas hecho aquí el rato con Papi Zorro muchas gracias por verme y chicos antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvoti en el equipo de los malvados pinchad aquí. Bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego